Hoy se conmemora el Día Internacional de la Sordo-Ceguera. Este grupo poblacional afirma que necesitan un intérprete permanente para poder comunicarse, pero es muy costoso contratar un especialista. Nos preguntamos entonces, ¿cuántas personas en el país tienen esta limitación y cuáles son las barreras que tienen en sus labores diarias? ¿Cuáles son los planes del distrito para atender a los sordos ciegos? Comenzamos nuestra historia central con Francisco Galvis, quien hizo precisamente una radiografía de este tema. Francisco, buenas noches. ¿Cuál es realmente la situación de las personas con esta condición? Buenas noches. María Beatriz y televidentes, muy buenas noches. Pues conocimos un dato muy importante, María Beatriz, y es que la mayoría de las personas en esta condición son de estratos socioeconómicos uno y dos, lo que limita su acceso al intérprete y de esta forma a la cotidianidad de la vida. Los sordos ciegos son muy sensibles a cualquier cosa que usted le haga. La sordoseguera es una condición única y que no es la sumatoria de la pérdida visual y la pérdida auditiva, sino que es una única condición que tiene unas características y condiciones propias para los sujetos que la presentan. ¿Esta discapacidad puede ser de origen congénito o adquirido? Tenemos dos grupos poblacionales, los sordos ciegos que nacen desde muy pequeñitos con esta condición y las personas que por alguna circunstancia o por un síndrome desarrollan esta condición. Al tratarse de una doble discapacidad se debe abordar de manera integral. Van a tener que desarrollar un sistema de comunicación diferente al oral por la propia condición que tienen. Entonces esos sistemas de comunicación normalmente van a ser por vía táctil, como la lengua de señas, o sistemas dactilológicos. Para que el paciente con déficit auditivo pueda tener un desempeño laboral, social, familiar adecuado. Se estima que en el país hay cerca de 58 mil personas en condición de sordo-ceguera. Asimismo que la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. El 18% está en edad productiva y que el 41% pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2.